Bueno, démosle vuelta a la información. ¿Se acuerdan del agarrón que se dio un gala Montes y su mamá? Y faltaba una pieza en este rompecabezas, que es la hermana con la que supuestamente dice la señora que las dos se la tranquean. Bueno, pues... Pues esto ya se salió de control, bastante. Para alguien que solamente quería darle publicidad a un negocio, tocando un tema que no tenía nada que ver con el negocio, ¿no? Porque claramente si hubiera vendido la nota como... Crista Montes abre una cafetería, nadie lo hubiera apelado. Tuvo que a un... me metiera a mi hermana para poder jalar una publicidad que obviamente no estaba buscando. Todos sabemos que por ahí no iba. Era por... Esto fue por... Porque no hay otra palabra. O sea, no existe otra palabra para esto. Porque alguien me dijo, no, güey. Es que no dijo nada malo de ustedes. No, güey. No es lo que dijo. Que sí dijo cosas malas, pero bueno, ese no es el punto. El punto es lo que hizo. La acción de tomar el teléfono, hablarle a los de TV Notas y decirles, oigan, les vendo la nota de esto. Porque la nota fue amarillista. Si hubiera sido sobre tu... cafetería, otro tema hubiera sido. Pero como a nadie le interesa tu cafetería, tuviste que usar a mi hermana para que alguien te volteara a ver. Qué lástima. Y luego aparte, o sea, ¿legal? O sea, ¿lo quieres hacer legal? Ay, ¿you fucking care in me? O sea, como tú dijiste, ¿quieres ver por quién se mira el juez? Güey, seguramente por la niña a la que explotaste 18 años y no le has dado cuentas. Porque, güey, sales perdiendo. O sea, neta, de verdad, se te explicó durante meses. Gala te lo estuvo explique, 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 te pidió cuentas, te decía, ah, ok. Como te pusiste en tu plan, te dijo, ok. Entonces hagamos cuentas desde que tengo 6 años hasta ahorita. Vemos cuánto te pago y vemos cuánto me quedo yo. Y sales perdiendo, sales perdiendo. Mira, ya mejor, ya mejor. Sí, ya sí hay una segunda opinión en el mismo sentido, pues ya tendría que replantearse la señora qué está pasando en realidad. Pero ya estamos en el mundo loco, loco, que cada quien ve lo que quiere ver y lo que le conviene ver. No, a ver, o sea, la señora, de verdad, qué impresión el trato que le ha dado a sus hijas, lo que ha salido a decir, la manera en que las ha querido denostar. ¿Cuándo además vivió de ellas? Pero tristemente estaba hablando con un abogado, si la señora demanda a Gala, Gala la tiene que mantener. Tú como padre puedes demandar a tus hijos y decir, no tengo dinero, no me está yendo bien, y entonces la ley obliga a los hijos a mantener a los padres. Y si eso hace la señora, qué terrible, porque tiene 50... Yo sé que vivió una enfermedad y como dijo Gala, yo la puse en un pedestal, pero tiene 55 años, está bastante fuerte. Tiene su cafetería. Podría ponerse a trabajar y dejar a sus hijas en paz, porque de verdad el daño que le ha hecho a Gala, dicho por ella misma, es terrible y como madre no sé cómo sigue hablando de ella. Oye, pero ¿a poco aunque traten mal, o sea que ella las haya tratado mal de todas formas legalmente? Ay, no, pues es que la ley a veces está de cabeza. De impacto, ¿eh? O sea, pero era de... ¿En serio? Sí. Yo me quiero suponer que esta ley es porque pues también hay personas que se desatienden de sus padres, ¿no? Pero no es obligación de los hijos. Yo me supongo que no. Bueno, moral, nada más moral, nada más moral. Exacto. Pero cada quien... Nadie está, qué terrible. No, pero... En mi cabeza no entra este tipo de agresiones de una madre a unas hijas y men tampoco de unas hijas a una madre. Claro. Pero después de... O sea, cuando entiendes que el explotó es de los seis años... Sí, sí. O sea, sí entiendes a Gala. Yo entiendo esa... Digo, veo en perspectiva esa situación, digo, qué duro. Sí. Nada más en mi cabeza no entra. Sí, claro. O sea, porque tenemos un núcleo familiar diferente. Pero de verdad la señora debería replantearse lo que les hizo a sus hijas. Ahí sí, perdón.